Llegué, llegué. Ah, yo soy monstruo púrpura y te saludo cordialmente. Realmente me encanta dibujar y espero que a ti también. Esto sí que me gusta, esto sí que me divierte. Y como siempre comenzaremos con nuestro papel en blanco y seguiremos utilizando la figura geométrica de círculos y óvalos y uno que otro triángulo. Bien, comencemos a dibujar nuestro rostro. Los lápices somos muy útiles. Es un círculo. Recuerden siempre trazarlo muy suave, ya que luego estas líneas serán borradas. ¡Me encanta! Y sustituidas por las de bolígrafo. Bien, hagamos los ojos también redonditos. O sea, círculos. Y dentro del ojo hacemos el iris. Y lo rellenamos. ¡Muy bien! Al lado de ese hacemos el otro. Son trazos muy sencillos. Y rellenamos también. ¡Espectacular! Bien, hagamos unas cejas. Que es una línea acostada sobre los ojos. En forma de arco. O también pueden ser una U invertida. La nariz en forma de J. ¡Es tan simple y divertido! O de gancho. La boca, una U muy estirada. ¿Ven qué sencillo? El labio es lo mismo. Estas mismas siluetas se siguen repitiendo. Ahora las orejitas son óvalos. Pero en este caso, incompletos. A ver, ¿y el tuyo cómo va? A los dos extremos. Bien. Ahora hagamos la división del área donde va el cabello. Que va a ser en forma de U también. Y luego se conecta hacia el otro lado. Y rellenamos. Le damos textura al cabello. ¡Es algo positivo! Ya está tomando forma. Bien. Ahora hagamos el cuello. Que es una línea simple. Como pueden ver. Y la terminamos con un triángulo invertido. Las figuras geométricas están en todas partes. Y le damos la terminación del cuello de la camisa. Una curva. Que si se fijan, son triángulos de lado. ¡Me encanta! Y conectamos. Y ahí está. Bien. Ahora vamos a comenzar a trazarlo con bolígrafo. Para luego borrar las líneas en lápiz. Y darle un mejor aspecto a nuestro dibujo. ¡Exacto! Trazamos el cabello. Especial. Lo rellenamos. Muy bien. Trazamos la orejita que nos queda. Trazamos el ojo. Rellenamos el iris. La ceja. La otra. El siguiente ojo. ¡Cuánto talento! Rellenamos el iris. La nariz. La boca. El labio. El cuello. Y el cuello de la camisa. Ya nuestro dibujo está casi listo. Bien. Ahora vamos a borrar las líneas de lápiz. ¡Es tan simple y divertido! Lamentablemente no di tiempo al bolígrafo a secar. Así que corrí la pintura. Pero todo esto es un proceso para que usted vea cómo se hace. Y le quede bien. Lo mejoramos. Dándole un poco de sombra. Con el lápiz muy suavemente. Y luego difuminamos. Y nuestro niño está listo. O mejor dicho, el rostro del niño. Las figuras geométricas están en todas partes. Muy bien, muy bien.